La verdad que hemos tenido más alumnos de los que esperábamos, principalmente de otras universidades, como de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, San Juan. Bueno, han venido grupos y algunos grupos son numerosos, así que... Bueno, mucha gente de acá de Río Cuarto también, muchos alumnos. Tenemos en total más de 150 inscriptos. Todo se está desarrollando normalmente, así que, bueno, con alumnos inclusive en todos los cursos, así que por suerte no hay cursos que hayan tenido una poca asistencia de alumnos, así que estamos muy contentos. Y esto confirma la importancia y la trayectoria que tiene esta escuela de verano. Bueno, sí, sí, por suerte ya hace 24 años que venimos haciendo la escuela y, bueno, esperamos ya el año que viene las bodas de plata hacer. Eventualmente estamos pensando en tratar de organizar algo, un poquito de mayor envergadura inclusive. Y además de los cursos intensivos, por la tarde se desarrollan charlas sobre diferentes temas. Sí, hay charlas sobre diferentes temas, sobre, por ejemplo, enseñanza de la programación en el nivel primario y secundario, tenemos una hoy, y después varias charlas de empresas que van a hablar de diferentes herramientas, diferentes técnicas, de acá al fin de semana, así que para que seguramente también le viene muy bien eso a los alumnos avanzados y a los egresados. Por último, profesor, el desarrollo de estas actividades en la escuela de verano también posibilita la realización de algún proyecto conjunto, la vinculación con otros investigadores, especialistas. Sí, sí, por supuesto. Siempre en esta escuela lo bueno que tiene es que uno logra nuevos contactos, principalmente cuando vienen los profesores de otros países, como en este caso que contamos con la presencia de un profesor que viene de Francia. Entonces eso ayuda a que no solo nosotros, el Departamento de Computación, sino, por ejemplo, gente del Departamento de Matemáticas, en este caso, ya esté estableciendo contactos para vínculos, trabajos futuros, nuevas líneas de trabajo. En fin, así que es beneficioso para muchos.